Los productos Doña Gilla representan la cocina típica de nuestras abuelas. Así ha sido desde 1993, cuando comenzamos a producirlo en San Sebastián. Y a través de los años, Sam's Club y ustedes los socios han sido clave para nuestro éxito y crecimiento. Hoy, con orgullo, puedo decir que Doña Gilla es un producto 100% puertorriqueño que se exporta a los Estados Unidos. Como tú. Y aquí. ¡Gracias!